Música Hoy en Negocios en tu Mundo El cuento del éxito con Pedro Medina Elementos bases que determinan la industria 4.0 con Pedro Garza E inclusión desde la universidad con Paola Alcázar Este invitado que les voy a presentar a continuación me encanta Es un hombre fascinante que además de ser una excelente persona Pues le dio un cambio a su vida Y hoy nos va a compartir aquí en Negocios en tu Mundo de qué se trata Pedro Medina tiene además el rótulo del hombre que trajo a McDonald's a Colombia Pedro bienvenido a Negocios en tu Mundo Qué rico estar con ustedes hoy contando historias que crean historia Pedro vamos a contar inicialmente ese paso suyo por el mundo empresarial El de los negocios cargado de agite, carreras por un lado o por el otro Muchos aviones, muchos aeropuertos, muchos hoteles Pues cuando tenía 22 años mi segundo mentor me preguntó ¿Qué sueño usted estará haciendo cuando tenga 35 años? Yo la verdad no tenía ni idea Pero el hecho que el tipo me había preguntado me motivó a pellizcarme el trasero Me fui a las montañas de la universidad con un galón de agua en esfero en un cuaderno Y no bajo hasta que tenga sueños claros escritos Y me esforcé a escribir mis sueños Y escribí entre otras que yo a los 35 años soñaba con estar manejando una empresa Donde pudiera tener contacto constante con el público Y ser una influencia positiva sobre mucha gente A los 34 logré la gerencia general de McDonald's Después de perseguirlos durante dos años Fueron 7 años bien intensivos Abrimos 10 restantes los primeros 12 meses La apertura más rápida que ha hecho McDonald's en el mundo la hicimos en Colombia Nos convertimos en el empleador más grande de estudiantes universitarios del país 350 proveedores Un éxito total aparentemente y algo digno de emular Bueno Pedro, nos vas a explicar por qué ese entrecomillado Ese aparentemente todo iba muy bien y todo funcionaba de maravilla Pues porque el cuento del éxito es un cuento muy complejo Muy difícil de entender Cuando estábamos a punto de abrir el primer restaurante de McDonald's Por un mal genio en un avión A mí me dio un aneurisma Tuve un derrame Estuve al borde de la muerte Me abrieron la cabeza Aquí está la cicatriz No se nota mucho pero aquí está la cicatriz Para los que no creen Y dos, tres meses después de eso estábamos abriendo los restaurantes Y yo como que no me di cuenta qué fue lo que me pasó Y 15 años después como que me di cuenta que yo había tenido un llamado a despertar Y había oprimido ese botoncito de 7 minutos más durante 15 años Y en ese momento me di cuenta que todo ese cuento que había echado sobre éxito Yo y McDonald's y la agencia de publicidad y la agencia de reacciones públicas Pues que es bien relativo Porque si éxito es que al fundador le da un derrame Por mal manejo de estrés Si éxito es que al gerente de mercadeo le da un infarto Cuando estábamos abriendo el tercer restaurante Si éxito es que al gerente de recursos humanos Entró llorando en mi oficina cuando estábamos abriendo el quinto restaurante Si éxito es quemar a la gente Pues a mí que me empaquen ese éxito Hoy yo no busco éxito, yo busco trascendencia Por eso hago lo que hago hoy día Para que las áreas de talento humano realmente aporten valor a la organización Es muy conveniente que pasen de lo simplemente operativo a lo realmente estratégico Que dejen de ser tan reactivas y se conviertan en más proactivas Ninfa Vega es una investigadora y además muy conocedora de este tema del talento humano Bienvenida Ninfa a nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo Gracias Juan Carlos por la invitación Y como lo decías, gestión humana está llamada a aportar realmente a la estrategia de la empresa No solamente para que logre los objetivos comunes de la gestión humana Como lo son la contratación, la desvinculación de personal Sino también como mover la caja registradora de las empresas Hoy en negocios Ninfa nos trae una propuesta bien interesante para las áreas de talento humano Y es manejar un cuadrante Y vamos a explicar con ella cada uno de esos cuatro aspectos Y el primero tiene que ver con lo básico Que se hace en un área de gestión humana Que es como contratar personas, luego desvincularlas, hacer los pagos Es como lo simple, vamos a hablar de esa parte Claro que sí Juan, pero antes de hablar del cuadrante Me gustaría mucho que habláramos un poco del contexto De cómo nace por lo general la gestión humana en las empresas Imagínate tú la siguiente historia Te llama tu gran amigo en época de Navidad en Diciembre Y te dice Juan espérame, voy con mi familia a pasar unos días de vacaciones a tu ciudad Muy seguramente si no lo tenías previsto Pues va a causarte un poquito de traumatismo Por lo general te pensarías Bueno, ¿dónde lo ubico? ¿A qué lugares lo invito? ¿Y con qué presupuesto? Esa misma historia se repite en las empresas Los emprendedores arrancan su iniciativa Poco a poco van contratando personal Y terminan entonces creando una plantilla de trabajadores Que implica montar gestión humana Con poco presupuesto, con mucha intención Tal vez con mucho amor Pero con poca estrategia Por eso entonces diseñamos un cuadrante Que como tú lo decías Arranca justamente con esos procesos de apoyo O procesos de mantenimiento Lo que desde hace 100 años Taylor, Fayol Básicamente referían A contratar personal Despedirlo en caso de que no funcione esa relación Hacer procesos disciplinarios Pagar la nómina Pero vamos a hablar más adelante Cómo ese cuadrante puede aportar mucho más valor a las empresas Si se apoya de otras tres grandes estrategias Vamos a mirar entonces Esa segunda parte del cuadrante En donde el proyecto de vida de cada uno de los colaboradores Hace más Hace sinergia Con lo que es ese objetivo empresarial Con lo que es la estrategia de la compañía Porque obviamente cuando Esa empresa se convierte en una herramienta Para el logro de mis objetivos Pues obviamente la conexión es mayor Claro que sí Juan Y ese cuadrante se llama justamente Procesos de desarrollo Vemos en las empresas grandes inversiones Contratan a conferencistas bastante costosos Llevan a yoga, pilates Y una cantidad de estrategias de motivación externa Para que el trabajador se enganche con la compañía La invitación de este segundo cuadrante Es buscar la motivación intrínseca Y eso solo se logra cuando el trabajador siente Que su proyecto personal Realmente se puede alinear con el proyecto de la compañía Y para eso debemos entonces primero preguntarnos ¿Qué motiva a nuestros trabajadores? Cuando revisamos las experiencias de las empresas Está muy común hoy hacer proyectos Por ejemplo de subsidios de vivienda De subsidios de compras para los trabajadores Programas de una vida mucho más sana Hábitos de vida saludable Pero en qué medida Esas expectativas de los empleados Se están logrando cubrir En ese segundo cuadrante Entonces la invitación es para gestión humana Para que revise primero Qué tipo de personal tiene Qué lo motiva Y a posterior eso cómo puede alinearse Con la estrategia del negocio Está clarísimo que la innovación es un imprescindible En el mundo de hoy Todo el mundo nos habla de la importancia de innovar Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué tipos de innovación existen? Con Andrés Ochoa Vamos a hablar sobre este interesante tema Andrés bienvenido a Negocios en tu Mundo Para hablar además de un tema que es absolutamente clave Para esta gente que nos ve en diferentes países Y me ha faltado a Juan Mil gracias por invitarme de nuevo Hoy era un tema muy interesante Y queríamos compartirlo Porque está de moda lo que decías Todo el mundo está hablando de él La pregunta entonces no solo es Qué es innovación Sino qué tipo de innovación hay Entonces te doy un cierre Una apertura así Bastante interesante Juan Innovación Innovación es la capacidad Que tenemos las compañías O los seres humanos Cualquier persona De llevar a cabo una idea Y volverla una solución Volverla un camino Volverla un producto Volverla un servicio Es decir Es básicamente la capacidad Que tenemos de llevar a cabo Nuestras ideas La innovación lo que hace Es ponernos en línea con esas ideas Y realmente darnos la oportunidad De llevarlas a cabo Lógicamente estamos hablando Del ámbito empresarial Y estamos hablando Del ámbito de los emprendedores Pero hablemos de esos tipos de innovación Para saber qué es lo que tengo que hacer Y por qué camino Podría estarla recorriendo Si te parece Andrés exactamente A quienes nos apasiona Este tema de la innovación Pues sabemos que es una terminología Que es muy amplia Entonces se habla de irrupción De la innovación incremental En algunos casos De innovación sobre el producto Una cantidad de cosas Qué bueno Que empecemos a hacer Esa clasificación Para que nuestra gente Que nos ve en diferentes países Lo entienda De la manera más clara posible Empecemos a hablar De la primera clasificación Más básica Que podría ser Innovación abierta Innovación cerrada Y explicamos el concepto Claro Juan Por supuesto Hay que clasificarla Como decías Y en la clasificación Nos permite identificar De qué estamos hablando La primera clasificación Es una clasificación De la innovación Según su estrategia Una estrategia de innovación Puede ser abierta O puede ser cerrada ¿Qué es una innovación cerrada? Para que empecemos por ahí Es como compañía Nos metemos hacia nosotros mismos Pensamos en nosotros mismos Y empezamos a trabajar La innovación Desde adentro Empezamos nosotros A revolucionar Y a definir Qué queremos nosotros Proponerle al mercado Casi que sin invitar a nadie A participar Y permitiéndonos a nosotros Lanzar el producto nuevo Y novedoso Digamos que es el tipo De innovación Cuando cualquiera Coge un libro Sobre Steve Jobs O sobre Apple Se da cuenta Que es la forma En la cual Estaba acostumbrado A innovar De alguna manera Era un poquito El centro del mundo Y ese centro del mundo Pues hacía que él Y de equipos De personas muy pequeños Innovaran desde allí Otra es la innovación abierta La innovación abierta Es cuando nos juntamos Un grupo de compañías O nos juntamos Un grupo de personas A crear una innovación Y podemos invitar A varios A que construyan juntos Esa innovación Piénsalo Como ha ocurrido También en el mundo De las computadoras Ya no en el caso De Steve Jobs Sino en el caso De Dell O de Hewlett Que tú miras El computador Y el computador Está lleno de innovaciones Pero entonces El procesador Es de Intel La cámara La puso fulanito De tal La memoria RAM La puso otra empresa Y todos colaboraron En el proceso de innovación Y la innovación Se dio de manera abierta Igual podríamos poner Ejemplos de emprendimiento Cerrado Donde alguien se siente Y dice Voy a planear Una nueva empresa De vender café Y de vender pasteles Y él mismo Se inventa la cosa O otra cosa Es una innovación abierta Donde se juntan una comunidad Y una comunidad dice Queremos solucionar Todos juntos El problema que tenemos En el parque Y cada uno pone Su granito de arena Para solucionar ese problema Una sería cerrada Y la otra sería abierta Andrés Hablemos ahora Sobre esa clasificación Que se puede hacer Según el impacto Si es incremental Si es radical Si es disruptiva O sea que empecemos A explicar muy bien Esa terminología Y lo que significa Muy bien Juan Clarísimo Mira según el impacto Que tiene la innovación Uno también podría empezar A clasificar Los tipos de innovaciones Que podemos hacer Las que decía Son tres clasificaciones Que en el impacto Pueden ser medidos Muy claramente ¿Qué es una innovación? Empecemos con la incremental Una innovación incremental Es cuando somos capaces De coger un producto Un servicio O una idea que tenemos E incrementarle algo Para que en ese incremento Pues claramente El producto O el servicio que tenemos Sea muchísimo mejor Entonces si tú piensas En un Starbucks En lo que tiene que ver Con el café El café sigue siendo el café Pero entonces ahora Lo puedes hacer con leche de almendras Si quieres con leche de almendras También con caramelo Pero también te estoy dando El tuyo con espuma Y además lo vas a poner Entonces estás innovando En una preparación Que antes no existía Que ahora existe Pero que es incremental Sobre el mismo producto ¿Ok? La industria 4.0 La industria 4.0 Representa una oportunidad Para las empresas Que se preparan De manera juiciosa Pero también puede ser Una seria amenaza Para quienes no lo hacen Esta industria 4.0 La vamos a analizar Con Pedro Garza Que es el director De canales Para Latinoamérica De la firma Epicor Pedro bienvenido A negocios en tu mundo Para hablar de la industria 4.0 Juan Carlos Muchas gracias Por la invitación Vamos a empezar Pedro Entonces por definir Que es industria 4.0 Desde la perspectiva De una persona como usted Que lleva más de 20 años En la industria Si Juan Carlos Mira La industria 4.0 Tiene referencia A lo que viene Desde la revolución industrial Y el número Viene porque Lo ubican En el cuarto punto creciente Que ha sucedido A través de la historia La primera La ubicamos Por allá de los años Mil Finales de los 1700 1790 ¿Sí? Donde pues se vio La primera revolución Debido a todo Lo que fue La creación De la maquinaria ¿Sí? Industrial La imprenta Etcétera La segunda La segunda Fue a principios De los 1900 Ya con lo que es La locomotora Los equipos Nuevos también A través de vapor La tercera Finales de 1960 A principios de los 70 Con la creación De los microchips Que empiezan a generar Más intercambio De información Entre los equipos Y recientemente Se habla de la cuarta Revolución industrial La industria 4.0 Que abarca La generación ya Del intercambio De información Y de transformación Digital Donde ya los equipos Las máquinas Y las personas Colaboran Entre ellos Para buscar Un fin común De darle un beneficio Al consumidor Internet de las cosas Big data Transformación digital Impresión 3D En fin Hay muchos elementos Que tienen que ver Con esta industria Y Pedro nos va A ampliar Nos va a explicar Que yo tener en cuenta Para prepararme Adecuadamente Para esta industria 4.0 Este Bien como lo comentas Hay varios elementos Que intervienen ¿Verdad? Para cada Compañía Industria Sector O vertical Puede ser diferente Pero por nombrar Algunos de manera general Cuestiones como El internet de las cosas ¿Sí? Donde ya empezamos A ver cuestiones Como reloj Inteligentes Ya inclusive Empiezan a poner En cuestiones De consumo Masivo Como Dentro de los automóviles Dentro de las llantas Inclusive Tecnologías de chips Para leer El uso Los consumos Etcé Y también Las preferencias Del uso De los productos De los clientes ¿Sí? Otro Pues viene siendo También Muy escuchado Que se Se ha manejado Es el ERP El ERP Bueno Como todos sabemos Es parte De una tecnología Informática Donde se trata De automatizar Los procesos A lo largo Y ancho De una compañía Desde lo que son Compras Ventas Inventarios Producciones Contabilidad Contabilidad Etcétera Y otro elemento Más Que estaría Funcionando Dentro de esto Es Los pequeños elementos Que se van a ir Conjuntando Para hacer Lo que llamamos Una disrupción Del mercado Es emocionante Conocer Entidades educativas Como esta Uninorte En la ciudad De Barranquilla Donde se trabaja Por la población Con discapacidad Con programas Reales Que tienen que ver No solo Con infraestructura Sino sobre todo Con la integración A las diferentes Actividades Es un programa Que se ha ganado Reconocimiento Internacional Y ha sido liderado Por Paola Alcázar Por eso La hemos invitado Aquí A negocios En tu mundo Y a la colección De libros Historias de negocios Altamente inspiradoras Veamos En que consiste El programa Cuando empecé A trabajar En la Universidad Del Norte Le propuse Al rector De esta institución Que me permitiera Crear el programa De Uninorte Incluyente Para poder Convertir La Universidad Del Norte En la primera Universidad Latinoamericana Abierta A toda la población Con discapacidad Es ser un sueño Un sueño Que está En proceso Que no Sé que todavía No se ha cumplido Al 100% Pero que todos los días Se hace algo Para alcanzarlo Así nace El programa Uninorte Incluyente Este programa Nace con unos propósitos Claros Lo primero Era sensibilizar A toda la comunidad De la universidad Sensibilizar Siempre pienso Que es muy fácil Llegarle a la gente Porque el ser humano Es un ser sensible Y pues La lágrima Sale muy fácilmente Cuando uno Conoce estas historias Pero no queríamos Quedarnos en la sensibilización Queríamos que De esa sensibilización Se pasara Una transformación Que luego de que La persona Se sensibilizara Aprendiera Que era la discapacidad Y que era la inclusión Porque yo Antes de entrar a la universidad Puedo decir Que yo Mantenía en una burbuja Donde yo Tenía un círculo Muy cerrado Donde solo eran Mis familiares Y mis amigos De la infancia No abrí mucho Ese círculo Durante mi vida Por el mismo miedo Al rechazo De las personas Por el que dirán Que tiene un bastón Que es cojito Como dicen también Pobrecito Y eso es lo que a mí No me han enseñado Cuando entré aquí A la universidad Tuve la primera reunión Con la doctora Paola Alcázar Y desde la primera palabra Que ella me comentó De una nota incluyente Me enamoró totalmente Cada vez son más Los estudiantes Con discapacidad Que se acercan Al programa No solamente Porque ya estaban Estudiando aquí En la universidad Sino porque tienen Los deseos De ingresar A una universidad De alta calidad Como es la universidad Del norte Son innumerables Las historias Historias que de verdad Nos llegan al corazón Y que además Nos mandan Digamos ese mensaje De que algo hay que hacer Con esta población Con discapacidad Las personas Con discapacidad No lo somos Somos personas Que si tenemos En ciertos momentos Porque eso es lo que es Discapacidad Una persona Que no puede hacer algo En cierto momento Eso es lo que se llama Discapacidad Que no tiene la capacidad Para hacerlo En el momento A eso se le puede decir Discapacidad Una persona con discapacidad Pero de donde más Podemos ser personas Totalmente deficientes Personas totalmente Responsables Tanto en los estudios Como en la parte laboral Eso me parece Muy importante Recargarlo El tema de la tributación Es absolutamente delicado Por eso los empresarios Deben ponerle muchísimo cuidado A ese aspecto Porque un mal manejo Los puede llevar Inclusive a la cárcel Vamos a hablar Con Mauricio Ochoa Sobre este interesante tema Mauricio Ochoa Es el socio De RCM En dos temas fundamentales La parte legal Y la de impuestos RCM La sexta consultora Más grande del mundo En temas empresariales Bienvenido Mauricio Gracias Juan Por invitarnos A este programa Tan importante Hablar de dos temas Que hay veces Pasan desapercibidos Para los empresarios Pero sé que son De su mayor inquietud En la actualidad Vamos a hablar Inicialmente Sobre lo que tiene que ver Con evasión Y ilusión Que usted además Nos explique Cuál es esa diferencia Y cómo es que la normativa Reciente Se ha endurecido La evasión Y la ilusión Juan Tienen unos aspectos Que las distinguen Evadir es Conociendo que la norma existe Sabiendo que el hecho generador Graba un determinado fenómeno Por ejemplo Aquel quien sepa Que vende un producto Grabado con impuestos Sobre las ventas Y no cobra el impuesto Sobre las ventas El IVA Ese señor está evadiendo La ilusión Es un término distinto Y es Utilizando normas existentes Normas que le puedan Servir Para que no esté grabado Ese determinado artículo Para que no esté grabado Con impuesto de renta Esa operación La persona Usa esas normas Para encubrir Una verdadera operación Por ejemplo Dice que lo que hizo Fue dar un sufructo Sobre un bien Cuando lo que hace Es venderlo Dice que lo que hizo Fue una exisión De una compañía Cuando lo que quería hacer Era vender la compañía Es decir Utiliza normas Que si están vigentes Que le permiten Que eso no esté grabado Para simplemente Encubrir Una operación Con otra En ese caso Es eludir En ese caso No está evadiendo El impuesto Está eludiendo Está haciéndole un quite Con una determinada norma Y entonces doctor Mauricio ¿Qué fue lo que pasó reciente Que hace que se endurezcan Las normas Sobre las personas Que no le ponen Mucho cuidado Al tema de los impuestos? Hay dos cosas relevantes Doctor Juan Que van a suceder La primera situación Es que A partir del año 2012 Y ahora durísimo En el año 2016 Se penaliza Todo el tema De la evasión fiscal Y hay una norma Ya digamos De carácter sustancial Que le permite A la administración De impuestos Incluso Desconocer ciertas operaciones Tanto para la evasión Como para la ilusión Lo que se ha denominado Las normas antiabuso Desde el año 2012 Y anteriores Se venía penalizando El tema del IVA Y la retención En la fuente Que se recaudaban Y no se pagaban Ahora desde el año 2016 Se está penalizando También El hecho de usted No cobrar el IVA No cobrar el impuesto Al consumo Es decir Usted nunca lo ha recibido Simplemente No lo está cobrando Al no cobrar El impuesto al consumo Al no cobrar el IVA Automáticamente Usted comete Un delito Y ese delito Es penalizado con cárcel Con prisión Hasta que usted O pague el impuesto Las sanciones O los intereses O no pagándolo Pues purgará Toda la pena de prisión Contenida en la norma penal Y a eso doctor Mauricio Se suma El tema De que ya haya Mucha más cooperación Entre los países Para el intercambio De información tributaria Existen en este momento Doctor Juan Dos estándares internacionales Para el reporte De información Uno de los Estados Unidos Denominado FACTA Y el otro estándar Por los países De la OCDE Que es el CRS Son sistemas De reportes Estándar De información Internacional Tributaria Que ya empezaron A hacer sus reportes En el año 2017 Todos los países Digamos primerizos En esta función Con los Estados Unidos Y la OCDE Empezaron a transmitir La información Y ahora en el año 2018 La van a transmitir Absolutamente todos Incluso entre ellos Colombia Vite a la OCDE No Vite a la OCDE No No Vite a la OCDE ¡Gracias!